¡Vámonos! 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 Y eso es para ti, hija ¡André pues! Yo vengo de esquina para más atrás a trabajar Yo vengo de esquina para más atrás a trabajar Y traigo una bicicleta con una caquita atrás Y traigo una bicicleta con una caquita atrás Me dice el Bedi Boco, yo no sé por qué será Me dice el Bedi Boco, yo no sé por qué será Yo vengo de cabotitos si pillas que nada más Yo vengo de mis cabotitos si pillas que nada más Y la gente le dice, y la gente le llama Y cómo le llama compadre, y cómo le llama Cahuates, 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 cahuates pítates ¡A cuánto a la bolsa? ¡A cuánto a la bolsa! ¡A cuánto a la bolsa! A ti en la bolsita, ¡ahí la bolsita! Aquí en la bolsita, aquí en la bolsita, con salimón y chile, con salimón y chile, con salimón y chile, con salimón y chile. Yo vengo de esquina pa' Mazatlán a trabajar, yo vengo de esquina pa' Mazatlán a trabajar. Y traigo una bicicleta con una caquita, y traigo una bicicleta con una caquita. Me dicen el berirroco, yo no sé por qué será, me dicen el berirroco, yo no sé por qué será. Yo vengo de esquina pa' Mazatlán a trabajar, yo vengo de esquina pa' Mazatlán a trabajar. Y la gente le dice, y la gente le ama, y cuando le ama compadre, y cuando le ama, Cahuates, 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 cahuates Caguate pitaches, caguate pitaches, caguate pitaches Aca� no la bolsa A diar Driving en temperature Con Salimony Chidere Ya se cansaron Vámonos para todos los bailadores